La antigua línea blanca ya está cubierta de pintura azul en la mayoría de las calles pertenecientes al nuevo aparcamiento regulado de Cuenca. Para poder pintar estas calles, la policía local ha tenido que retirar vehículos aparcados en estas zonas que interferían en estos trabajos. Los coches han sido reubicados en zonas cercanas sin que esto suponga ningún tipo de sanción. Además, la policía local avisa a los propietarios para indicar el lugar donde ha sido reubicado el vehículo, aunque se trata de lugares cercanos al emplazamiento inicial del mismo. Esta medida tiende a las peticiones de distintas asociaciones de vecinos de Cuenca, pero en la calle no convence e incluso se entiende como una mera medida recaudatoria. Me parece mal que lo hagan en tantos sitios porque nosotros somos estudiantes y tenemos que venir todos los fines de semana en coche. Antes podíamos aparcar en la puerta de casa, pero ahora nos vamos a tener que ir un poquito lejos. Sí que es verdad que hay vecinos que tengo conocimiento que se han quejado de que tienen problemas para aparcar, pero sobre todo me ha dejado alucinada una zona que considero que está un poquito apartada de lo que podemos considerar la zona centro y bueno, ahí sí que, no sé, me ha parecido que ya es mucho morro, ¿no? Pero según está la vida, pues hay que... Hay que recaudar de alguna manera. Esa es la cosa. Tampoco no lo veo bien. ¿Por qué? Porque viven mucha gente aquí, hay muchos coches. ¿Cree que va a complicar más la circulación? Sí. La nueva zona azul de Cuenca creará más espacios de estacionamiento en la ciudad, pero para eso veremos eliminado uno de los dos sentidos de la marcha en algunas calles. Esta señalización ha creado cierta incertidumbre, ya que en calles como Fausto Culebras o su paralela a periodista Ricardo Ortega, se desconoce cómo afectará a la circulación. Sí, también me he dado cuenta que iban a quitar un sentido y bueno, pues eso también me ha pillado de sorpresa. No sé... Según lo previsto, el nuevo servicio de regulación del estacionamiento de vehículos bajo control horario entrará en funcionamiento en febrero. Será entonces cuando los conquenses podrán comprobar los beneficios o inconvenientes de esta medida.